Vamos a hacer algo para las mujeres. Estamos celebrando mañana el Día de las Mujeres. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un pequeño set de manicure que siempre nos gusta tener algo así en nuestra bolsita. Un vasniz, la lima, un cortaúñas. Entonces, es algo que puedes regalar y que ninguna mujer lo va a despreciar. No, nadie, nadie. Gracias por dármelo. Yo creo que cuando quieras éxito en un regalo para una mujer, regálale algo de belleza y te amarán forever. Esto para los hombres es mentira. Entonces, lo único que vamos a necesitar van a ser papeles. Están viendo una caja de cereal porque lo estoy usando como cartoncillo. En este caso era lo que tenía en la mano y me va a ayudar para hacer refuerzo. Ahorita me van a entender por qué vamos a necesitar este cartoncillo. Estoy escogiendo cualquier tipo de papel que tú quieras. Si lo tienes a lo mejor en forma de tipo papel bond que es muy delgadito, precisamente vamos a usar este tipo de cartoncillo para reforzarlo. Si tienen en casa una cartulina de cualquier color, también esta nos va a servir perfecto. El chiste es que no se esté tan aguado nuestra bolsita que vamos a hacer. Ok, o sea, entonces no como que hojita, hojita, medio durito. Lo que tengas, si tienes hojita tipo bond que es lo más delgadito, lo puedes usar pero tenemos que buscar un refuerzo. Si tenemos una cartulina, pues ya con la cartulina va a ser suficiente. Sin refuerzo. Ok, sale y vale. Vamos a necesitar una regla, casi me traje medio metro, ¿verdad? Como la de la maestra Canuta, trácala y le pegas a tu hijo a quien sea si se está metiendo ahí. Pero te va a ser súper útil, la verdad es que luego cuando tenemos una reglita vas haciendo trazos, 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 trazos. Entonces con esta un solo trazo y rapidísimo, ¿no? Y vámonos. La vamos a hacer del tamaño que usted quiera. Si tú quieres algo grande, chiquito, dependiendo de las cosas que vayas a regalar, es como tú vas a dimensionar tu bolsita. Ok. En este caso yo hice un ancho de 10 centímetros por un largo de 25. Lo tracé con mi reglita y ya aquí esta aberturita que es para cargar la bolsita. Ok. La vamos a cortar, la vamos a marcar nosotros ya de acuerdo a nuestro tanteo. Entonces, ¿qué te parece si tú me ayudas a recortar esta? Claro que sí, claro que sí. Ya está el patrón hecho. Aquí sobre la línea, ¿no? Sobre la línea. Ya tenemos una recortadita como la que va a ser fe. Y lo que vamos a hacer nosotros para empezar a formar nuestra bolsita, vamos a ocupar entonces este cartoncillo. Ya me fui chocando. No te preocupes, no pasa nada. Todo tiene arreglo, ya te lo he dicho. Lección número una. Ok, todo tiene arreglo en esta vida. Bueno, entonces vamos a marcar. Yo en este caso ya me adelanté un poquito y voy a necesitar las tijeras. Perdóname. Ok, ahorita. No traje otras. A ver, no importa, no importa. Ya me apuro, ya me apuro. Vamos a necesitar nuestra perforadora. Y lo que vamos a hacer, voy a armar esta para que le demos un tiempo a... Yo ya terminé, lo logré. No, rapidísima, rapidísima. Vamos a cortar en este, nada más es para que lo vean y te las paso para continuar. ¿Estás? Sí, sí, sí. ¿Qué voy a hacer con esto? Para poder poner los accesorios que voy a regalar. Ok, me encanta porque es como la bolsita del manicure. Así es. Ay, a mí me hace tanto falta esto. Para poder sujetar todos nuestros accesorios vamos a tener que hacer unas pequeñas perforaciones y usé de estos alambritos que usamos en los panes, que vienen en nuestras bolsitas de los panes y lo que vamos a hacer es que como en el barniz de repente no es... se puede resbalar nuestro alambrito. Lo vamos a abrir tantito y vamos a agarrar el alambrito, lo vamos a atravesar acá. Ok. Cerramos perfectamente para que no haya un vaciado de nuestro barniz. Ok. Y lo metemos en estas orillitas, en estos hoyitos que acabamos de hacer. Ok, me encanta porque contigo todo sirve, o sea, de repente tienes algo y tú... Lo tiro. Yo nunca puedo regresar el pan al cerrarlo con la cosita, es el nudazo, Leo. Ajá. Entonces ya sabemos... Pero cuidamos esto y nos va a servir. Ya lo voy a cuidar de ahora en adelante. Aunque no cierres el pan, que yo creo que a todos nos pasa, el exceso lo voy a cortar, yo creo que a todos nos pasa. Sí, no. Y entonces de repente no guardamos el... no cerramos el pan nuevamente igual. Nadie tenemos en este tiempo, en esta vida tiempo para volver a cerrar el pan con el... Así es. Mi recomendación, Fer, en este caso es, si yo lo voy a empezar a pegar acá, mi recomendación es hacerlo con un pegamento líquido. Ok. Pero en este caso, por nuestros tiempos, vamos a usar nuestra pistola de silicón y solamente le vamos a dar aquí al contorno porque tenemos este excedente del alambrito que nos va medio a estorbar. Ok. Pero no es imposible que lo usemos. No a estorbar totalmente. Sí. Medio... Medio estorboso. Así es. Ok. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestra bolsita, de nuestro set. ¡Qué cool! Y ya quedó perfectamente nuestro barniz sujetado. Ahora vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es vamos a poner un cortaúñas. Este simplemente hicimos exactamente lo mismo con nuestros cartoncitos. Ya previamente los pegué y ya nada más metemos nuestro cortaúñas. Cortaúñas. Ok. Y vamos a poner una limita en esta área. Hay que medirle siempre antes. Ahí va a entrar la lima. Si no... Aquí entra, aquí entra, ¿no? Ya entra, sí, sí. Ya entró. La tenemos que sujetar porque también la idea es que no se nos caiga, ¿verdad? Claro. Entonces ya que tenemos aquí una parte de nuestro set, ¿qué vamos a hacer con la siguiente parte? Vamos a hacer unas pequeñas perforaciones acá en nuestras orillitas. Voy a marcarlas y ahorita se las enseño. Ahí vamos, ahí vamos. Se las enseño ahorita porque si no... Sí, sí, sí. Yo, yo, Yuli, ya ven dónde va y yo voy en el primer hoyito de laza. Importantísimo. Ya que marqué estos dos, con un lapicito, con una pluma, marco mis siguientes hoyitos para no equivocarme en donde tengo que perforar. Ok. Tienes que ir recortando como al ritmo de la música. Así es. Y todo queda mejor. Ya tengo perfectamente marcado y ahora sí perforo exactamente ahí. Para poder concluir acá. Ok. Muy bien, muchas gracias Fer. Bueno, pues nos quedamos en un paso. Ya nada más retomamos. Más una cosita, mi Yuli. Ya me surgió la duda. A ver. Esto es para los lentos en manualidades como yo. Entonces, yo vi que aquí pusiste como un cartoncito delgadito y otros dos grandecitos. Así es como debe de ser o cómo está la cosa. Sí, porque vamos a hacer, qué bueno que lo preguntas, vamos a hacer como en este ejemplo que ya tenemos uno delgadito que va a ser nuestra base y los otros dos larguitos que van a ser los que le van a dar la forma a la bolsita. Claro. Sí, no, porque si no, ya iba a salir el primero, o sea, yo, que iba a ser los tres grandes, lo quieres doblar y se le hace así y ya chilla uno porque no lo ha salido. Sí, sí, es cierto. Perdón por a lo mejor no haberlo comentado, pero muy buena observación. Necesitamos una base mucho más reducida. Esta yo la hice de tres centímetros por nueve y la de acá la hice de cinco centímetros por nueve igual. Ok. Entonces, eso nos va a dar los dobleces perfectos y que también tengamos la estructura de la bolsita. Nada más para retomar lo que tú decías. Nuestra hoja en esta ocasión es una hoja muy sensible. Vale, vamos a necesitar cartoncillo para poder reforzar la estructura de la bolsa. Acuérdense de las perforaciones para poder poner cada uno de los artículos. Puedes hacer más, ¿no? O sea, a lo mejor puedes poner cotonetes, algodoncito, no sé, lo que tú quieras, pero acuérdense de hacerle las perforaciones antes de pegarlo, lógicamente, ¿no? Ayudándonos de los alambritos que teníamos por acá, ya no lo tengo, pero de los alambritos que vienen en los panes. Entonces, los vamos a pegar aquí juntito. Eso no es necesario, que si tú quieres poner de una vez el cortaúñas, la lima, lo que sea, está bien, pero no es necesario porque se supone que vamos a ensartarlo, entonces estamos dejando el espacio suficiente. Ok. Lo que vamos a hacer ahorita ya para concluir con nuestro tema, nos vamos a ayudar con un listoncito para, ya que hicimos estas perforaciones hace ratito en la sección pasada, los vamos a ensartar un poquito de listoncito para hacerle un moñito y entonces queda abrochada nuestra bolsita. Ok. Lo vamos a hacer rapidísimo. Yuli, me encanta, me encanta. Entonces, ya tenemos nuestra bolsita de manicure, de la manicura. O sea, a mí como me cuento trabajos, ya saben que yo soy todo ese rollo del color y del estilismo y eso, traigo uñas como de pintora así, pero bueno, ya saben, ya voy a tener mi bolsita de manicure. De manicure, de manicure.